El nuevo reglamento antitabaco que impide fumar en playas es bienvenida, dijo el titular del área de turismo del municipio de Valle Banderas, Alberto García. A título personal, agregó que en ocasiones es necesario forzar las cosas para poder cambiar de hábitos, en este caso, el de fumar en playas donde muchos arrojan colillas de cigarro en la arena y posteriormente la entierra. En ese sentido, personalmente, bienvenida, porque nos va a ayudar a incentivar la protección de nuestras playas, porque no lo vemos, desafortunadamente es algo que no vemos físicamente como cuando vemos un popote, una bolsa de plástico o un pedazo de unicel flotando que es muy visual y es fácil de reconocer como contaminación. Sin embargo, Alberto García mencionó que las colillas de cigarro se encuentran cuando uno se sienta en arena y empieza a rascar. Ahí te das cuenta de la alta presencia de colillas de cigarro que dejan los bañistas, reiteró el funcionario a quien escuchamos de nuevo. Y la cosa es que la apagas en la arena y le echas tantita arena y ya no la ves, ya la gente no la vio, sin embargo, esa colilla ya te contaminó cinco metros cuadrados, ya te contaminó, porque además la contaminación no son los superficiales. Recordemos que también tenemos en el subsuelo, en la arena, agua, entonces empiezas a contaminar el agua, los mantos, acuíferos, por cinco años cuando es agua salada, una sola colilla. Por ese motivo, explicó Alberto García, está de acuerdo con las disposiciones implementadas por el gobierno federal, pero el problema que se observa ahí de momento es su aplicación. Eso es lo importante, hay un instrumento que nos va a ayudar a controlar esa parte. El problema es quién la va a aplicar. O sea, la aplica COFEPRIS, pero vas a tener verificadores en todas las playas, en todo México, etcétera, etcétera. Para el COVID lo hizo COFEPRIS, que es la par del estado de COFEPRIS. A lo mejor lo van a hacer por el estado, pero necesitamos. Es una ley que hay que ver cómo la vamos a aplicar, cómo se va a aplicar, eso es lo interesante. O sea, ya existe el instrumento, pero cómo se va a aplicar. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.